Más de 130.000 parados, 300.000 contratos en precario, 570.000 canarias y canarios bajo el umbral de la pobreza, un 37% de fracaso escolar, una sanidad tercermundista, 30 años gobernando los mismos, defendiendo los mismos intereses. Otra Canarias es posible, es necesaria, porque ya es hora, ahora el pueblo, ahora unidad del pueblo.